¡Suscríbete al canal! El primer aeropuerto que tuvo Cancún era precisamente en la Cava, entonces el monumento es simbólico a la torre de control. No, no recuerdo. Creo que era algo por el aeropuerto, ¿no? Pues tengo entendido que era la antigua torre del aeropuerto, ¿no? Sí, algo así sabía. La torre de madera era el aeropuerto antiguo de aquí de Cancún. En los inicios de Cancún había una torre y esa era pues donde estaba el aeropuerto inicial. La verdad, yo nunca ni había observado hasta ahorita que me hablan de esta torre. Sí, es una torre, fue la primera torre del antiguo aeropuerto de la ciudad de Cancún. No estaba ubicada ahí, estaba ubicada aquí en la avenida Cava, cerca de donde ahora está un centro comercial. No, no, no salió. No, la verdad no. ¿Un monumento para el aeropuerto, de eso del aeropuerto que se ocupó? No, la verdad no. Sí, es la torre de control, bueno, es un monumento de la torre de control del aeropuerto de Cancún de hace 20 años. No, no. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de los cancúnenses sí se da la idea de lo que era o a qué va dirigido esta torre de madera. Comunico por ustedes, Jerry Vergés, y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. ¡Suscríbete al canal!